¿Qué? No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo, tenemos que salir de aquí. Pero ¿cómo vamos a salir ahí fuera? Estamos en mitad de un maldito apocalipsis, zombie. Si salimos ahí fuera se nos van a comer. ¿Y qué propones? ¿Que nos quedemos aquí encerrados hasta que nos muramos de hambre? ¡Shh! Escuchad, ¿qué pasa? No se oye nada. Es verdad. A lo mejor se han ido. ¡Ah! ¡Cierra, cierra! ¡Quita! ¡Quita! ¡Abra la pierna! ¡Siguen ahí! ¡Siguen ahí! Alguien tiene que salir y sacrificarse para que los otros dos podamos escapar. Un momento. ¿Cómo que los otros dos podamos escapar? O sea que te estás incluyendo en uno de los dos que se van a salvar, ¿no? Bueno, chico. Era una forma de hablar. No, no, no. Eso no es una forma de hablar. La forma de hablar correcta sería que se sacrifique uno para que los otros dos puedan, puedan escapar. ¿No, eh? Perdona, perdona no, perdona no Que son los pequeños detalles Que esos son los que acaban volviéndote loco Y luego no nos enteras No, 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 yo ya me he puesto muy nervioso Y yo ya no salgo el primero Bueno, vale ya de chorradas, que esto es algo muy serio Alguien se tiene que sacrificar para que puedan escapar los otros ¿Algún voluntario? Espera, espera, pero un momento ¿Voluntario para sacrificarse o para salvarse? Hombre, para sacrificarse Ah, entonces nada Espera, nos lo vamos a jugar al palito más corto, ¿está claro? Venga, va Venga, va Venga, esto está aquí así A ver A ver Este ¿Hemos dicho al más corto o al más largo? Habíamos dicho al más corto, o sea, que pierdes ¡Ja! ¡Ey, un momento, un momento! ¿El tuyo es más corto? No, amigo, no, el tuyo es más corto A ver, a ver, a ver Son muy parecidos, pero el tuyo es más corto Pues sí, sí, se parecen, sí Sí, 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 pues son bastante iguales Bueno, entonces este juego no vale ¿Cómo que no? Vale, un momento, que yo ya no juego a nada, eh? Que yo ya he ganado Que no, que no, que no, que no Que este juego nulo Venga, vamos a jugar a una cosa que juguemos todos Pero que yo ya he ganado Que no, que nos lo vamos a jugar a piedra, papel o tijera Venga, los tres Vamos, eh Piedra, papel o tijera Tijera, tijera, he ganado ¿Cómo que ha ganado? Si la ha sacado más tarde que nosotros No la he sacado más tarde que vosotros Hombre, claro que sí, ha sacado tijera Cuando has visto que nosotros hemos sacado el papel Que sí Vamos a sacar otra vez a la vez Otra vez, va Venga, va, va, va Piedra, papel o tijera ¡Tijera! ¡Has perdido! Pero no es tijera, es papel ¿Cómo que papel? Es papel, mira, cómo envuelve la piedra ¿Qué haces? No, no, eso era una tijera que ha sacado con los dedillos así Pero que tengo los dedillos así porque no puedo estirarlos porque tengo tendinitis Bueno, espera, ¿qué mierda estás diciendo? Nada, tira, va Oye, que yo ya he ganado Pues vamos a jugar a otra cosa A ver, eh Tú, dime un número El 3 Sí ¿Sí? ¿Qué? Que te toca sacrificarte, que has perdido ¿Eso por qué? Hombre, porque has dicho el número que estaba pensando yo Y el que se acertaba el número Pues entonces perdía Espera, 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 espera ¿Y cómo me creo yo que tú estabas pensando en el 3? Hombre, porque te lo estoy diciendo ahora Yo me fío de él plenamente Claro, que te fías, hombre Nos ha jodido Como tú te has salvado Aquí esto es un... No, 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 os habéis compinchado No, no, no Nos la vamos a jugar bien Pero bien de verdad Nos la vamos a jugar al ajedrez, chaval Venga Empezamos tú y yo Venga, va Va Bueno, vale Así es imposible concentrarse Al ajedrez, nada Va No, no, no Vamos a jugar a verdad, sacio, no beso ¿Va? ¿Tú qué eliges? Eh, verdad ¿Es verdad que te gusta mi hermana desde hace tiempo? Sí ¿Lo ves? ¡Lo sabía! Venga, va Ahora tú, ¿qué eliges? Beso Venga, ¿a quién besas? Pero un momento, un momento, un momento ¿Pero aquí quién gana? No sé Joder, pues hay que jugar a un juego donde haya ganadores y perdedores Vamos a jugar, yo que sé, al... Al guiñote No, no, al guiñote no se puede jugar, que somos solo tres En todo caso, jugamos al tute No, al tute no, que es una mierda ¿Vamos a jugar al guiñote? Claro Que no se puede jugar al guiñote Que no se puede ¿Cómo te lo explico? Porque somos tres Para el guiñote cuatro ¿Qué? Bueno, pues no te preocupes, que voy a buscar un cuarto y ya está Se va a jugar al guiñote Al guiñote, digo Pues tira, reparte Venga Muy bien A ver, que va Toma, bien ahí ¡No! Que no cuente, que no cuente Que la suerte no va a todo ¡Ay, qué mierda ni ha visto! ¡Ay, qué mierda ni ha visto! ¡Venga, va! ¡Ay, qué ojo tiene el cabrón! Oye, vale, va, 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 va Venga, que si no, no vamos a acabar nunca ¿Quién va a salir a sacrificarse para que los demás puedan salvarse? Espera, espera ¿Pero quién quiere salir de aquí con lo bien que nos lo estamos pasando? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que también tienes razón ¡Ay, qué idea más buena! Dice de jugar al juego este de la silla ¡Venga, va, va, va! Mira, 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 mira Mira al zombi que hace así a mago de que va despacio Pero luego va rápido el cabrón Y deja al cuerpo estero, ¿eh, cabrón?